El número de migrantes africanos que pasan por el estado de Sonora precisamente con el propósito de llegar a Estados Unidos. Este éxodo ha incrementado exponencialmente aquí en el estado de Sonora de africanos. De otras nacionalidades que no cruzaban por esta entidad ya están registrando a esta entidad como un cruce rápido hacia Estados Unidos. Vemos muy bien cómo han estado incrementando con su propósito de llegar a Estados Unidos durante los últimos meses. Vamos a ver la información completa. En los últimos meses ha habido un notable aumento en la llegada de migrantes africanos a la región de Sonora que intentan cruzar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Grupos de migrantes principalmente procedentes de Senegal y Mauritania han sido avistados en la central de autobuses de la capital del estado donde buscan abordar los vehículos que los acercarán a la frontera. Tu nombre, Marta. Yo, Marta. Tú, Musa. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que enfrentan estos migrantes al llegar es el idioma. Según testimonios de prestadores de servicio que prefirieron mantenerse anónimos, la barrera lingüística se convierte en un problema significativo, además de otras circunstancias que afectan los derechos humanos de los migrantes. La falta de un idioma común ha dificultado considerablemente la obtención de información detallada sobre sus trayectorias y experiencias, así como la comunicación con las autoridades locales. Esto ha impedido que puedan expresar claramente sus intenciones y necesidades. El flujo de migrantes africanos, que en días pasados alcanzó una cifra que eso prepasaba a las 200 personas según han cometido trabajadores de la central de autobuses, destaca la complejidad y urgencia de la situación migratoria en la región. Con imágenes de Ricardo Hernández, Noticias Telemax, Marta Gramón.